Buenos días, estamos aquí con la voz de Western New York y tengo a Bonnie, que tiene su negocio aquí en Boston, New York, y él nos va a decir un poquito de su negocio, de sus panadillas y algunos de sus planes. Tengo los planes aquí que estamos bien buenos, yo probé cuál de ellos están bien buenos. Bonnie, ¿me puedes decir cuándo fue la primera vez que viniste a Boston y dime un poquito de ti y de tu familia? Entonces, llegamos por primera vez en el 1985 a mediados, como para julio por ahí, o sea, nació nuestro hijo mayor Cristo, después tuvimos un tiempito y como, más o menos para finales de 1986, pues decidimos regresar con la velita, porque no hacía falta, el frío aquí estaba demasiado fuerte. Bien frío aquí, Bófalo, que es bien frío, para esos que no están aquí en Bófalo, New York, aquí es bien frío, aquí siempre está frío y tenemos poquito este verano. Y, pues, trabajé por allá y después, más o menos como para el 2001 por ahí, pues decidimos regresar para Bófalo. ¿Y entonces ahí decidieron tener, este, más familia, más silvito? No, porque ellos nacieron todo en Puerto Rico, nacieron todo en Puerto Rico. ¿Y todo en Puerto Rico y cuántas hijos tienen? Eh, con mi esposa tenemos cuatro. 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 Ok. Ok, veo que su esposa hace los postras y que más es lo que ya hacemos. Esa sí tengo que decir, yo he probado el pan de qué? El pan de manteca y el pan de agua. Y el pan de agua. Y los dos son bien buenos. Y ella hace todo el pan y hace los bujines, hace los flan que no ella hace. Todos, todos, todos. Ella hace un montón de cosas. Y sabe, mira, es rico porque yo lo he probado. Sale bien bueno. ¿Tiene un hijo que está ahora mismo competiendo donde? Está por Roaya. Por Roaya. ¿Y qué es lo que está competiendo allá? Él está, tiene una competencia de unas cartas. ¿De unas cartas? De junio. Oh, wow. Él es coleccionista. Y entonces pues siempre va de vez en cuando. Cuando hay torneos y eso, pues va a la torneos. Ah, ok. La torneos. Pues Bonnie, Bonnie ahora mismo tiene un cliente, so Bonnie. Y yo le voy a dejar saber más de lo que está pasando aquí. Pero es la señora que hace un bufán de agua. Ah, qué pasa chuparse lo que está. Ay, bien bueno. Y los budines. Les voy a enseñar. Aquí son, estos son los flanes. Am I right? Los flanes. Aquí están los budines. Ya tiene aquí dulces. Ay, ella tiene un montón de cosas. Ya tiene aquí merengue. Ya tiene aquí merengue. Ya tiene aquí merengue. ¿Qué más ya tiene? Merengue de los pequeños. Dulce. Tiene un montón de cosas ahí aquí. También este, aquí hay un... Este es un amigo de... ¿Usted es amigo de Bonnie? Sí, es amigo de Bonnie. Sí, es amigo de Bonnie. ¿Usted es amigo de Bonnie? Puede decir sí. Ah, José Ortiz. José Ortiz. José Ortiz. ¿Qué hace? Por ahí este... Por la señora de compañía... ¿A Bonnie? A ver, se vengo por ahí. ¿A ver? A visitar o por él. A visitar o por él de tu compañía. Ah, a verlo. ¿Ha comido aquí? Sí. Delicioso, ¿verdad? Cocina demasiado bien. Ah, el soltero es un... ¿Cómo se dice? Un customer fiel. Exacto. Eso debemos... Y yo comí esta mañana. Me comí este... Un poquito de pan. ¿De cuál es ese? De manteca. De manteca y el budín, ¿verdad? Y budín. Tenía mucha hambre. Yo no vio como mío. Eso... Estaba bien. Solo este... Bonnie... Vamos para acá otra vez. Ya que el... El... El cliente se le fue. Primero hay una lluvia... Demasiado. Está lloviendo mucho. So, Bonnie... Este... Cuando decidieron hacer el negocio aquí... Y todo eso... Fue bien difícil para empezar a hacer su negocio, ¿verdad? Es bien difícil, sí. Es bien difícil. ¿Cómo usted logró este...? Bueno... Pues... Yo digo que fue la mano de papá Dios. Siempre Dios. Hay que ponerlo de frente. Siempre yo lo pongo por delante. Y... Me surgió la oportunidad hace cuatro meses atrás. Y pues... Consulté con mi esposa y con mi hijo y... Decidimos pues... Aceptar el reto. ¿Viste? Quiere de poder. Quiere de poder. Su esposa es una persona bien buena. Que yo le he conocido. Y es bien buena. Sus hijos... Hasta ahora conozco dos. Que es el que está... Este... ¿A dónde no es? El Royal. Pero Alan y el que está aquí con él. Jeje. Él este... Son unos buenos este muchacho. Y... Quiere de poder. Él abrió este negocio cuatro meses. Está tratando de tener... Este... Su clientela. Cuál... Yo soy una de las nuevas y me gusta. Soy fiel aquí. Y este... Cocina es buena. Deben venir aquí. Y es bien... Bien bueno. Y este... Um... Vani... Que... Nosotros los... Los latinos. Dos hispanos. Sabemos hacer la empanadilla. Pero cada pueblo hace su empanadilla diferente. Ajá. Eso es así. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué clase de... De empanadilla son las que nosotros hacemos diferentes? Bueno. Nosotros hacemos... La empanadilla de carne con queso. Ajá. Hacemos la de carne. Ok. Hacemos la empanadilla de pizza. Le ponemos peperol. Ajá. Esa yo no la he probado. Esa voy a tener que probarla. Hacemos la de pollo. La de pollo. Hacemos de pollo con queso. A la gente le agrada. Este... Y... Cocinamos a diario. Tenemos una área de restaurante. Y metemos loche. Ellos tienen un montón de cosas. A gel. Y... Tenemos una área de restaurante. Ayer fue bonita. Yo vine y me pongo un sancochito. Ayer comimos. Hace tiempo que yo me pongo un sancocho. Y ese sancocho estaba bien bueno. Tan bueno que yo no comí en mi cena. No me lo comí porque estaba todavía a la cocina. Pero te salió bien bien buena este company. De verdad. Y también tenemos servicios de catering. Oh, catering. Sí. Oyeron eso? Catering también. Y bueno, aquí estamos. La gente nos ha apoyado bastante bien. Gracias a Dios. Le damos a nuestro público que... Viste. Tú eres una persona bien conocida aquí en la mía. Era en Bófalo. ¿Verdad? La gente me conoce bastante por ahí. Porque yo siempre he ido a los festivales. La... La partida de la parada. La parada puertorriqueña. La he hecho comida para otro servicio. ¿No? Tengo he hecho comida para la alcalde. Para la alcalde. También a Casimiro. A Casimiro. A Casimiro. A mí me ha hecho este mi empanadiquita para mi evento. Porque yo hago eventos y eso. Y él este ha hecho este empanadiquita y eso. Y que más? Era el postre, ¿verdad? El postre. Y el postre. Y para más decirle, yo tenía una competencia en uno de mis eventos. Y invito a... A Bonnie. Y Bonnie este... Oye, ¿tú está bien? Pues yo voy a ir a una competencia de... Tenía como... Bueno. Tenía pastéis. Diferente... Comida. Como Puerto Rico. Perú. Dominica. México. Todo eso. Pero desfortunadamente había más que par de ellos. Habíamos nada más. Habíamos tres. Como tres nada más. Y eso era como que era para Bonnie. Porque Bonnie hizo su pie. Arroco. 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 Estaba todo mío. Pero que yo... Yo voy a la universidad. Y... Tenía que coger un examen. Y no pude asistir a mi propia... A mi propio evento. Pero estaba el día. Y con y se ganó el... El precio. So... Pronto... ¿Tenieron el certificado? No. No. Todavía. 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 Estaba el certificado y el cheque, ¿verdad? Sí. Eso está el miércoles. Yo me invito a hacer... Muchas gracias. Bonnie nos va a enseñar a nosotros... Cómo hacer unas empanadillas de qué? De carne. De carne... ¿Con queso o sin queso? No. De carne sin queso. Carne sin queso. Pero eso es que quieren con queso. Lo que tienen que añadirle... Añadirle el queso a la carne y eso es todo. Y más nada. Vamos para la cocina a ver cómo él lo hace. Pues vamos para la cocina. ¿Sabes eso? Porque eres el que... Eres el que sabe lo de esa... Está lo bueno. Ahora vamos al caliente. Ahora vamos por lo bueno. Ahora vamos por lo bueno. Ay, Dios mío. Venga lento hacia aquí. ¿Por qué tiene los bordados en panela? La tortillita. Esta. Esto lo puede conseguir donde quieran. Esos que saben dónde conseguirlo. You can go and get this. Esto to this. Now, de no pa ni... Can I order... ¿Qué es lo que tú haces ahí? Muy bien, preparamos la carne, le echamos las especias criollas. Ya lo hice. Porque las preparamos las especias aquí. No me gusta comprar las especias ya hechas. Son todos los ingredientes, todo eso, el sufrito, todo eso él lo hace aquí. Pero puede ir a cualquier ley de bodega, puede comprar el sufrito, todo eso son la salsa, la... ¿cómo se llama esa? Las papitas. Si quieres, échale papitas. Y ustedes mismos le hacen el flavor, pero él, él lo hace mal. Pero sobre todo, póngale mucho amor, para que le caigan bien. Ahí va Manny. Sí, ya nos va Manny. Ahora él está haciendo este, poniendo el round beef, por tal vez, potato. Potato. Acércamos un poquito. Un poquito. Para que se acerde bien. Y hablamos. Hacerle fuerza. Y hablamos. Entonces buscamos el alma clásica, que es el tenedor. Con poder, porque si no se abre. Si no se no abre. Y cerramos bien. Y aquí tenemos ya. Viste, hay ayuda. Lo que más te es echarla a Facebook. Ok. Y va a ser otro más, pero yo haré otro más. Pero yo haré otro más. Los africanos que lo hacen panadillas, lo que los hace es, ¿qué tal? Lo que lo hace es, Lo que es lo que te hace. Lo que es lo que te hace. Lo que lo hace es, lo que te hace es, lo que conozco, bien y muy bien, así que cuando te fríes, no se abrirá y luego todo va a salir. Así que ahí va a scan, para mostrar que tienes que usar el forco. Así que así, no se abrirá una vez que te fríes. Una vez que te fríes, te voy a dejar de saber cuando es terminado. Ahora vamos a ir para el otro lado. Ahora vamos a mostrarles cómo te fríes. Aquí vamos, está bien aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, tienes el frío aquí, pero tienes tu oven, o sea, tu horno en la casa. Vamos a poner en el frío. Ya se está cocinando. Es una duración de dos minutos. Ponlo aquí en el frío, es dos minutos. Lo ponen aquí en el, ¿cómo ven? En el frío. En el frío. En el frío por dos minutos. Y mira cómo se ven ya. Si, that's how you see them, how you do it. Dos minutos ya está, ready para comer. Y eso es todo lo que necesitas. Pero para aquellos que no tienen frío, puedes hacerla en la mesa y fría. Y te va a tomar dos a tres minutos. Eso es todo. Once you put that on, your, how you say, the oil very hot. Then you put it in. It'll fry real quick. Para esos que no saben hacerlo. Lo ponen, si no tiene frío por esto, que le estufa. En el sartén, dos minutitos, con aceite bien calentito. Y después están, ponen para comer. Mira que bonito. Ah, no se le abrió, pero ahí va. Vean, ponen una experta en esto. Ayayayayay. Ahí ya casi están. They are so delicious. He hace de todo aquí. He do everything in here. Fried chicken, am i right? Uh-huh. Lo puedes decir que hay más... Hacemos sancocho, por lo menos dos veces en semana. Dos veces en la semana, ¿qué es? Hacemos, por lo general, martes y viernes. Martes y viernes los sancochos, vengan, que son bien buenos. Hacemos pendil azado todos los días. Hacemos bistec. Bistec. Salsita, cebollado. Y hacemos... Hacemos bistec, hacemos pollo guisado. Hacemos... De vez en cuando hacemos sopa de pollo. Ay, Dios mío, dime cuándo va a venir, porque a mí me gusta la sopa de pollo. Y ahora la temperatura está friando, pues. Está frío. A la gente le gusta comer algo calientito. Ya ustedes pueden ver, ya el pastelillo. Ya se están, los dos pastelillos. Así está hechos y eso solo con la empanadilla. Está listo para comer. Bueno, y una pregunta. Ahora vienen las navidades. ¿Ustedes hacen este pastel? Vamos a hacer pastel. Hacen ajos con dulce. ¿Qué es lo que hacen para... Para navidades hacemos arrojos dulces. Ajá. Hacemos pasteles. ¿Vieron eso, pasteles? Hacemos... Pues, el clásico arrojos dulces. Tendido asado. ¿Por qué? Se lo ven. Ellos tienen muchas cosas ahora para navidades y todo eso. Y ahora, para acción de gracias, vamos a tener unas ofertas muy buenas. ¿Papanda para ahora? Para ganar, para el pavo. ¡Ay, el pavo! ¿Qué es lo que tienen al pavo? Ahora está, vas a hacer pavo. Vamos a tener unas comidas de seis personas en adelante. La gente que no quiera cocinar en la casa y quieren comerse su pavito asado, su apocito montandúle, su ensaladita de papa. Y su ensaladita vende, tiene el poder aquí. También. Y le preparamos todo. No tiene que hacer nada. Miren para eso. Solamente ven y recogerlo. Miren para eso. Y aquí es bueno, su comida es buena. Y no es porque estoy bien aquí en la cámara, pero su comida es buena porque yo la he probado. Y se venden mucho las cositas de él porque, miren, tiene que poner muchas cosas, ¿verdad? Para cocinar. Yo vine y lo molesté un poquitito para este... Para que ustedes sepan. Hay muchas personas que conocen a Bunny. A Bunny. A Bunny. A Bunny. Pero muchas personas lo conocen. Eso es que no se sabe de dónde él está. Eso vengan acá, coman y aquí hay de muchas cosas. ¿Qué más están haciendo aquí? Aquí está el arroz. Aquí tenemos arroz. Arroz. Ahora está. Arroz. 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 Muchísimas gracias, Bunny. A la orden, María. Gracias. Que pase un buen día. Y vamos a... El público, estamos aquí a la orden. Ok. 2.47 de la Niagra. Ay. Eso se puede decir. Gracias. Nos vemos. El público. Gracias por ver el video.